Me da que todo es la vida sin estar Como te extraño mi amor que puede ser Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Porque algún día mi amor te encontrará Al amor divino Tanto tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida sin estar Como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Al amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Gracias! ¡Ay, amor divino! ¡Todo tienes que volver! ¡Ay, amor divino! ¡Todo tienes que volver! ¡Venga muchachos, vamos a bailar! ¡Venga mucho! ¡Fuerz ahí, amor divino! ¡Pues no te quiero, maravilla! ¡No te quiero, maravilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo! ¡Nos vemos! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Espera cómo te queremos! ¡Suscríbete al canal!